Sí, hubo tres sesiones, por la cantidad de niños iba a ser nada más una sola sesión Con 40 niños, pero dada la afluencia o la inquietud de los niños Quisimos que los 113 niños que solicitaron pudieran formar parte de este primer ejercicio Porque es difícil en un concurso, en alguna actividad, ver caras tristes cuando los niños no quedan Y como era el primer evento, quisimos que todos pudieran llegar con el afán de poder escuchar la voz de los niños Creo que el día de hoy hubo temas muy importantes que los niños plantearon de manera libre Creo que es el espacio donde los niños pueden expresar tantas cosas que luego a veces no les damos oportunidad de compartir O no les damos la oportunidad de que estén en un espacio como este para que los escuchen en todo el estado La verdad que a mí me encantó la idea porque así la sociedad sabe lo que es la vida de un diputado Cómo se legisla, qué es lo que se hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!